¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión les vamos a platicar de una técnica nanotecnológica que dentro de poco podría llegar a nuestro cuerpo y que podría mejorar de manera espectacular la efectividad de muchos tratamientos. Uno de los grandes problemas que tienen los diseñadores de medicamentos es el de encontrar la manera de que el medicamento entre al torrente sanguíneo. Usted desde luego puede inyectar un medicamento directamente en la vena pero esto tiene muchas limitaciones y muchos problemas potenciales. Por una parte no cualquier persona sabe inyectar correctamente por vía intravenosa. Los medicamentos en algunos casos pueden resultar agresivos en concentraciones elevadas. En muchos casos. Si usted empieza a inyectar rápidamente el medicamento en la sangre en algunas regiones del sistema circulatorio en donde el medicamento está muy concentrado las células de los vasos sanguíneos podrían resultar dañadas. Hay medicamentos que son muy buenos para nuestro cuerpo pero que tienen que entrar despacito. Si usted los inyecta de golpe a la sangre puede producir efectos desagradables en el sistema circulatorio, en el sistema nervioso. No cualquier medicamento debe ser aplicado por una vena. Además, como le dije al principio, no cualquier persona sabe inyectar directamente en el torrente sanguíneo y eso significa que hasta para tomarse una pastilla para el dolor de cabeza tendría que buscar un experto para que le ponga la inyección. Es más fácil una reacción alérgica en este caso, etc. Hay como que muchos factores que hacen que no sea deseable que los medicamentos se inyecten por vía venosa a menos que sea realmente necesario. Esto normalmente solo ocurre en un hospital, en condiciones muy controladas, etc. Por otra parte, usted puede diseñar otras técnicas para que los medicamentos entren a nuestro cuerpo. La preferida, desde luego, es la pastillita. Usted toma una pastillita que incluye a la sustancia activa, a la que va a curar la condición que tenemos. Por ejemplo, el analgésico que va a calmar el dolor. Y esta pastilla incluye también otras sustancias que sirven para proteger a la sustancia activa de la acción del ácido clorhídrico que tenemos en el estómago y de otras sustancias que participan en la digestión de los alimentos. Por ejemplo, los jugos biliares, por ejemplo, enzimas digestivas, proteínas que saben romper a otras sustancias, como las que vienen en los alimentos. Usted diseña el medicamento, lo toma, pasa por el estómago, comienza a deshacerse la pastilla y en el intestino es donde normalmente el medicamento comienza a pasar a la sangre de manera lenta, gradual. Puede pasar también a través del estómago, aunque esto es menos común. Normalmente es a través del intestino que el medicamento poco a poco va pasando al interior del cuerpo. El problema es que el ritmo con el que esto ocurre no siempre lo puede controlar usted. Así que a veces sucede que el medicamento, en más de una ocasión, de hecho pasa con muchos medicamentos, el medicamento no se absorbe completamente y sale, no le digo cómo, pero ya sabe usted cómo. Es por eso que a veces hay que dar dosis elevadas de ciertos medicamentos porque se sabe que una buena parte del principio activo no va a sobrevivir al paso por el tracto digestivo. Entonces, esto involucra desperdicio. Hay medicamentos de absorción tan lenta que no se pueden dar por vía oral porque casi todo el medicamento sale del cuerpo antes que tenga la oportunidad de entrar al torrente sanguíneo. Eso por una parte. Por otra parte, hay muchas condiciones médicas serias que pueden ser asociadas con el uso de medicamentos. Por ejemplo, cuando toma usted muchos antibióticos, algunos antiinflamatorios, etcétera, etcétera, usted puede llegar a desarrollar problemas severos en el tracto digestivo. Por ejemplo, colitis ulcerativa, que puede llegar a ser muy grave. No es bueno que el medicamento se quede demasiado tiempo en el tracto digestivo y en concentraciones elevadas. Sin embargo, pues estos medicamentos realmente son útiles y son necesarios. Entonces, ¿cómo hacerle para utilizar esos medicamentos? Los inyecto por la vena, no me conviene. A lo mejor produzco efectos muy desagradables en el sistema nervioso, produzco daños circulatorios. Además, necesito a alguien que sepa inyectar. Y si tengo que tomarme el medicamento tres veces al día, pues vaya guasa, ¿no? Si por otra parte, el medicamento no se puede absorber fácilmente por el tracto digestivo o produce daños al quedarse mucho tiempo en el tracto digestivo, pues vaya guasa también. ¿Cómo le hago? Tengo un muy buen medicamento para curar una enfermedad muy seria, pero no lo puedo usar porque no puedo hacerlo llegar a donde debe llegar con el ritmo con el que debe llegar. Estos investigadores de uno de los centros de investigación más importantes que hay en el mundo de la medicina se pusieron en contacto con expertos en nanotecnología. Estoy viendo una fotografía de un hisopo, de estos que utiliza usted probablemente para limpiarse los oídos o para, qué sé yo, para aplicar un poquito de medicamento en algún punto de la piel. En este hisopo ve unos puntitos diminutos de color negro. Son realmente pequeños. Parece polvo, parecen motitas de polvo. Se trata en realidad de lo que en inglés se llama teragrippers, teragarradores. Sería una traducción literal del nombre de estas cosas. Vistos al microscopio electrónico, estos objetos se parecen a una estrella ninja, a estos cuchillos que tienen forma como de estrella con muchas puntas y que aparecen en estas películas súper violentas que le recomiendo no consumir y menos en estas fechas. Es probable que el consumo de videos violentos en la tele, en internet y en el cine haya hecho mucho por hacer aún más ríspido el ambiente social de lo que ya lo sería por otros motivos. Es muy probable que los medios de comunicación masiva hayan ayudado en mucho a dispersar la violencia que ahora vemos por todos lados, poniendo el ejemplo en la tele y en el cine. Bueno, es otro rollo. Estos teragrippers del tamaño de una mota de polvo normalmente parecen como una especie de caja de cerillos, pero polifacética en lugar de rectangular. Usted puede llenarlos de medicamento. Estos aparatos están recubiertos con cera de parafina y están hechos de unos materiales metálicos que tienen una característica muy peculiar. Se les conoce como aleaciones con memoria. Busque usted el término nitinol en la Wikipedia, así como suena nitinol con n de niño al principio. El nitinol es una aleación que involucra níquel y titanio y que tiene una peculiaridad. Parece un pedazo de metal común y corriente. Usted produce una pieza de nitinol, por ejemplo una barra metálica perfectamente recta. La compra usted en una tienda. Pone el ambiente a una cierta temperatura, digamos 30 grados centígrados, y dobla la barra y la deja ahí un rato. Cuando enfría usted la temperatura de la habitación a 20 grados centígrados, la barra se endereza. Cuando calienta la habitación a 30 grados centígrados, la barra recupera el doblez que le hizo usted a 30 grados centígrados inicialmente. Esas aleaciones metálicas recuerdan la forma que tenían a una cierta temperatura y son programables. Estas aleaciones de nitinol se usan desde hace ya varias décadas de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, en las ventanas de algunos invernaderos, en los techos de los invernaderos hay ventanas que tienen una barra de nitinol. Cuando la temperatura del invernadero sube demasiado, se endereza esa barra metálica y levanta una pieza de vidrio en la parte superior del invernadero que permite la salida de aire caliente. Y eso mantiene la temperatura del invernadero en un rango agradable sin necesidad de motores eléctricos, de computadoras o de sensores especiales. También se hacen unos anillos de nitinol que son muy anchos cuando están muy calientes y cuando se enfrían se hacen más estrechos. Usted tiene que empalmar dos tuberías que llevan combustible en un avión de combate. Se utilizó inicialmente el nitinol, entre otras cosas, para esta aplicación. Usted junta los dos extremos de una tubería de combustible. Encima, alrededor del punto de unión, pone usted este anillo de nitinol bien caliente que está muy ancho. Luego lo deja enfriar. El anillo de nitinol se hace más estrecho y sella el contacto entre los dos tubos de manera perfecta. El nitinol ha sido utilizado también en la industria aeroespacial, por ejemplo, para desplegar los paneles solares de algunos satélites artificiales, etc. Es una tecnología conocida desde hace mucho tiempo. Es muy curiosa, pero bien conocida. Bueno, lo que hacen estos investigadores es desarrollar estas estructuras ultramicroscópicas de algo parecido al nitinol. A temperatura ambiente, esta estructura está cerrada y te da la impresión de ser como una cajita de cerillos microscópica con seis lados en lugar de los cuatro lados que tiene una cajita de cerillos. Cuando se toma usted una pastilla con este polvito que empieza a pasar por su tracto digestivo y cuando llega al intestino la cubierta de cera que tienen estas microestructuras es destruida por la acción del intestino y la temperatura en el interior de nuestros cuerpos hace que cambie de forma la cajita de cerillos. Esa cajita de cerillos despliega seis patitas microscópicas y una vez completamente abierta esta estructura al microscopio electrónico se ve como una estrella ninja de seis puntas. Esas puntas se clavan en la mucosa del tracto digestivo y al abrirse esta estructura queda expuesto el centro de esta estructura en donde hay algo de medicamento. Este medicamento está envuelto en sustancias que se van disolviendo muy lentamente por la acción de las sustancias que hay en el tracto digestivo. Es como una pastilla que se disuelve muy pero muy lentamente una micropastilla. Esto permite que se vaya liberando el medicamento muy lentamente de manera muy controlada. Estas cosas permanecen pegadas en el tracto digestivo humano por semanas hasta que de manera natural la mucosa los desecha. El hecho de que estén clavados en la mucosa no daña a la mucosa. Estos investigadores se inspiraron entre otras cosas en los parásitos intestinales. Algunos gusanitos tienen ganchitos que se clavan en la mucosa del intestino sin producir un daño grave y se quedan allí comiendo nuestra comida por mucho tiempo hasta que se tomó una pastillita y lo sacó para afuera. Este medicamento esta tecnología podría permitir el mejor uso de muchos medicamentos. Usted podría dar medicamentos comunes en dosis mucho menores porque sabe que todo el medicamento va a pasar a la sangre a través del intestino. Sabe que ya no va a ocurrir que una buena parte del medicamento salga por el extremo del tracto digestivo porque no alcanzó a penetrar la pared del intestino. Por otra parte usted puede diseñar estas microestructuras para que automáticamente se peguen en zonas en donde está dañada la mucosa del tracto digestivo. Por ejemplo por enfermedad de Crohn por ejemplo por colitis ulcerativa porque tomó usted antibióticos en forma descuidada y destruyó a la flora intestinal y eso produjo zonas en donde está dañada a la mucosa intestinal. Estos dispensadores automáticos de medicamento podrían diseñarse para que se peguen preferentemente en zonas dañadas del tracto digestivo y suelten allí sus principios curativos. Esto podría permitir hacer llegar el medicamento de manera muy precisa al lugar al que usted lo quiere hacer llegar y simplemente controlando la formulación de la estructura en donde está el medicamento puede controlar con qué ritmo se va liberando. La cantidad de pastillas que tendría usted que tomar para cualquier medicamento se reduciría mucho, el desperdicio de medicamento se reduciría mucho, el ritmo con el que el medicamento entra al cuerpo sería mucho más suave y eso entre otras cosas le daría más vida al medicamento y además reduciría la posibilidad de que nuestro cuerpo reaccione en forma agresiva creando un problema de alergia al medicamento. Por muchos caminos diferentes esta microtecnología es muy atractiva y lo más interesante de todo es que esta tecnología es perfectamente segura, no involucra brazos robot que se muevan por la acción de un micromotor o alguna otra cosa que se podría descomponer sino que es un dispositivo que de manera mecánica al encontrar las condiciones ambientales apropiadas se abre y se fija la pared del intestino. Es un dispositivo automático completamente mecánico que no requiere de ningún motor. Esta tecnología revela muchos aspectos interesantes del desarrollo de la ciencia. Por una parte usted nunca sabe cuándo un conocimiento va a servir de algo y de qué manera va a servir. Las aleaciones con memoria como el nitinol le digo que los conocemos desde hace ya más de tres décadas ya para medio siglo que las conocemos y al principio nadie se imaginaba aplicaciones más que le mencioné las que le mencioné aquí. prácticamente no tenía ningún otro uso ahora resulta que sirven para resolver problemas médicos importantes. Es por eso importante desarrollar el conocimiento de manera genérica. Usted nunca sabe cuándo el conocimiento le va a servir de algo. Eso por un lado y por otro lado ya para concluir esta cápsula Ángeles y yo estábamos comentando sobre otro detalle deliciosamente irónico. Cuando usted ve una estructura como la que estoy viendo ahora en la fotografía del microscopio electrónico lo primero en lo que piensa es en una estrella ninja uno de estos cuchillos que además supuestamente llevaban las puntas envenenadas y que utilizaban los ninja para matar a sus víctimas acuérdense que la palabra ninja significa asesino en japonés lo que es un símbolo de violencia en un cierto contexto se convierte exactamente en lo opuesto en un mecanismo ideal de curación en una estrella de seis puntas metálica pero que en lugar de llevar veneno lleva un principio curativo lo que en la mente de algunas personas es una herramienta para matar en la mente de estos científicos es una herramienta para curar de mejor manera la ciencia generalmente la hace gente así hay de todo pero generalmente la gente que hace ciencia la hace pensando en el bienestar de todos es uno de los muchos motivos por los cuales conviene acercarse a la ciencia gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias